Hola, hola, muy buenos días, les saluda Marcela Leal desde Hatton, California, muy buenos días a todos, por favor, empiecen a decir su nombre, de qué ciudad nos están llamando, y en unos minutitos más vamos a comenzar con la conferencia. Buenos días, les saluda Cintia Marcela aquí de San José, California, buenos días familia TEN. Buenos días, señora Cintia, bienvenida a la llamada, a ver, ya supe anoche tuvieron una súper posada ahí en San José, y pues como vi las fotos, se mira que se la pasaron muy bonito, a ver, platíquenme, cómo estuvo la posada. Sí, estuvo muy bonito, compartimos bellos momentos con toda la familia TEN, y nos la pasamos súper. Gracias. Claro, no, pues qué bueno, felicidades, qué bonito mirar, ¿verdad?, que estamos creando esa, una familia muy bonita, esa unión, ese amor por todos nuestros compañeros, y pues muchas gracias por compartir, y sigan diciendo su nombre, y de dónde nos están, de dónde están llamando. Hola, buenos días, soy Lorena Mesa de San José de California. Buenos días, buenos días, señora, bienvenida a la llamada. Hola, buenos días, habla Joaquín, buenos días, familia TEN, de acá de Lombi. Buenos días, señor Joaquín, bienvenido, Lombi, chupente. Buenos días, Dalia Jiménez, de Modesto, California. Guau, bienvenida, señora Dalia, de Modesto, California. Guau, ven que cada vez están escuchando nombres diferentes, ciudades diferentes. Muy buenos días, sigan diciendo su nombre, y de dónde están llamando. Sí, buenos días, Magali Mato, de San José, California, familia TEN, buenos días, despiértense de esa bella posada de ayer. Buenos días, Jorge Moreno, de aquí, de Corona, California, buenos días, familia TEN. Bienvenido, señor Jorge, Corona, California. Guau, bienvenida a la llamada. Buenos días, Carmen, de Nuevo México. Dios los bendiga, buenos días. Buenos días, señora Carmen, Nuevo México. Bienvenida a la llamada. Buenos días, Odelina Durán, de San José, California. Buenos días, Olivia, de los Lunas, Nuevo México. Buenos días, muy bendiga. Bienvenida, Guau, de Nuevo México. Bienvenidas a todos, muy bienvenidos. Gracias, padre. Guau. Alguien más, encuentre la línea, que diga su nombre. Buenos días, Lilia, de Napa, California. Buenos días, señora Lilia. Guau, Napa, California, bienvenida. Buenos días, señor Pablo. Bienvenido, un gran líder, un LCQ de la compañía. Aquí lo estamos escuchando con nosotros en la llamada. Buenos días. Buenos días, María, que va a ser de... Un abrazo a la distancia. Buenos días, felicidades que están conectados. Buenos días, señora Sánchez de Los Ángeles, California. Buenos días, señora Gretel, buenos días, señor Néstor. Bueno, la señora María de Baiselia, California. Bienvenidos a la llamada. Buenos días. Buenos días, de Coachella, California, conservantes. Guau, Coachella, California, presente. Bien, les digo, esta compañía está creciendo, que nuevas ciudades se están agregando cada día. Cada vez se escucha ciudades nuevas y, pues, eso nos hace sentir muy felices, muy contentos de saber, de ver el crecimiento que está teniendo nuestra compañía. ¿Alguien más que diga su nombre? ¿Alguien más que diga su nombre? Les voy a pedir un favorcito, familia TEN, si le pueden ir poniendo miuda a su teléfono para que podamos escuchar a las demás personas que están entrando a la llamada. Por favor, pónganle en mudo. ¿Desde dónde ya? Díganse un nombre, ¿de dónde están llamando? Ya en un minutito más comenzamos. estoy llamando mi sobrina Agustina de Oklahoma de Tulsa, Oklahoma wow, wow, bienvenida Oklahoma, Tulsa, Oklahoma bienvenida la llamaba así es buenos días familia María Silva y Reinaldo Jiménez de Red Good City, buenos días buenos días señora María Silva, bienvenida a la llamada bueno, ya vamos a comenzar con la llamada por respeto, ¿verdad? todos por el tiempo, todos tenemos que salir a trabajar a hacer nuestras presentaciones entonces vamos a comenzar con la con la conferencia ok, buenos días buenos días buenos días, bienvenido ayer empezamos a platicar porque estaba el marido Sergio Lima y su esposo de él los esposo de mí ya empezamos a platicar cuando la conferencia la conferencia está en presentación yo estoy agradecida estoy muy contenta con todo lo que está pasando todo lo que estamos viendo todo lo que está pasando alrededor y pues yo estoy muy contenta muy agradecida muy agradecida con nuestros líderes y pues con nuestro gran 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 líder el señor Guillermo Sáenz porque él está haciendo un sacrificio muy grande estar aquí casi tres semanas con nosotros trabajando mano a mano hablando con muchas personas pasándoles la a tanta gente este y estamos este esa es una muestra muy grande del sacrificio que él está haciendo porque él tiene metas grandes para todos nosotros no nada más para él sino que para todos él quiere cambiar muchas vidas es una persona con un gran corazón que no está pensando nada más en cambiar su vida si está pensando en cambiar en la vida de muchas personas en todos los que estamos creyendo en él en la compañía en nuestros productos y pues yo estoy muy contenta verdad de formar parte de esta compañía de ver todo lo que está pasando de cosas que él nos ha que él me ha me ha platicado que cuando lo conocí me dijo que iban a pasar y están pasando y pues yo estoy muy contenta y yo sé que muchos de ustedes están viendo todo lo que está pasando lo están viviendo y pues pues de verdad este todos verdad que debemos estar muy contentos muy agradecidos por esta gran oportunidad y este pues el día de hoy les voy a hablar de algo que este estaba leyendo un libro y pues a veces verdad está uno ocupado y estaba pensando que les voy a compartir que les puedo compartir algo que sea pues bueno de provecho para nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento de nuestro negocio y estaba leyendo este libro se llama este escuela de negocios del señor Robert Kiyosaki y el capítulo 7 se trata de la capacidad de vender o sea de la venta verdad estamos en una compañía excelente con un producto excelente pero muchos de nosotros este pues gracias que yo estaba leyendo esto muchos de nosotros estamos confundidos muchos de nosotros decimos es que a mí no me gusta vender o a veces les decimos a las personas si no te gusta vender está bien pero aquí estaba yo leyendo que dice si no puedes vender no te tomes la molestia de tener un negocio esto no quiere decir que si no te gusta la venta no entres al negocio no sino que nosotros somos vendedores no de productos nosotros somos vendedores de sueños vendedores de una oportunidad eso es lo que nosotros somos somos vendedores de sueños y vendedores de una gran oportunidad y aquí dice los mejores vendedores son los líderes los mejores oradores son los que tienen el poder de hablar entonces nosotros todos somos líderes todos a veces decimos por qué no me está funcionando por qué invito a la gente y la gente no viene y cosas así que nos pasan por nuestra cabeza pero lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que preparar en todo esto tenemos que aprender hablar con la gente escuchar a nuestros líderes y vemos que una persona que tiene resultados pues preguntarle a esa persona escucharla qué le dice cómo lo hace cómo le habla a las personas acercarnos y preguntar porque esta es una clave bien bien importante para nuestro crecimiento cuando uno está platicando uno a uno eso es vender cuando tú le estás platicando a una persona algo aunque no sea del negocio tú le estás platicando algo y la persona te está escuchando es que tú le estás vendiendo esa historia que tú le estás contando entonces todos nacimos vendedores fíjense yo me quedé muy sorprendida con esto que estoy leyendo y por eso se los quiero compartir porque todos desde que nacimos somos vendedores y aquí pues un ejemplo es cuando un niño quiere algo si el papá no se lo da si no se lo da va con la mamá y si no y si no se lo da a la mamá ¿qué hace? le llama a la abuelita si vive ahí en la casa o le llaman por teléfono a los abuelitos y le piden lo que quieren yo he mirado casos así y me estaba recordando dije si es cierto este y ya vienen los abuelitos alcahuetes y pues le dan lo que quieren ¿verdad? este algunos de nosotros nosotros podemos tener esa actitud de yo puedo tener cualquier cosa hay personas que ya vienen determinadas desde niños a que ya que pueden tener todo lo que se proponen ¿verdad? y algunos y tristemente pues la mayoría de nosotros nos ha enseñado a no pedir a no dar lata a no quejarnos así así es que así hemos aprendido así nos han educado y así y así aprendemos a no vender dice si tú si tú quieres comprar algo tienes que vender algo primero entonces ese esto es algo bien bien importante porque como les digo eso nos han enseñado desde pequeños este no estés dando la pan no estés molestando no a veces por no no este no preguntar no insistir por eso a veces no tenemos resultados que este los resultados que queremos y si y también dice otra otro punto bien importante que leí aquí dice el mundo está lleno de personas solitarias porque no saben vender fíjense hasta en eso hay personas que están solas porque no saben vender no saben este no saben entablar conversaciones este personas que están este solteras dice no 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 han conseguido la pareja de su vida porque porque no han sabido no no saben vender entonces este aquí esto yo lo estaba leyendo y y esta persona el señor Robert Kiyosaki dice aquí que también él cuenta su historia que él este pues empezó a trabajar en una compañía de ventas él quería tener éxito este pero le recomendaron que él tenía que empezar primero en el mundo de las ventas a vender y y fue a un curso de ventas y él estaba soltero y en ese curso pues él se dio cuenta que no había encontrado a la pareja de su vida porque no había no había no sabía cómo vender verdad cómo vender su persona entonces ahí aprendió y en esa misma escuela en esa yendo a reuniones él encontró a la pared a la mujer de su vida entonces todo todo se trata de de vender pero este tenemos que 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 aprender también dice que las personas pobres están pobres porque no pueden vender o no tienen que vender entonces nosotros aquí tenemos un producto excelente una compañía súper excelente entonces nosotros tenemos algo súper un tesoro bien grande que podemos salir a vender a compartir con muchas personas dice las personas exitosas aprenden a sobreponerse a sus miedos en lugar de dejar que sus miedos manejen en su vida muchos de nosotros pues tenemos miedo de salir de hablar con gente de ofrecer la oportunidad tenemos que perder ese miedo salir con esa meta de que nosotros vamos a lograr las metas que nosotros tenemos tenemos que sacar al ganador que llevamos dentro de nosotros muchos de muchas personas que están ahorita escuchando la llamada a veces piensan ¿por qué me rechazan? ¿por qué me dicen que no? y aquí dice que el rechazo es igual al éxito entre más nos rechazan más exitosos somos entre más riesgo a ser rechazado la posibilidad de ser aceptado aumenta así así que fíjense alegrense las personas que que dicen ay es que yo salgo y me dicen que no es que yo les yo invito a las personas y me dicen que no a mí también me ha pasado al señor Guillermo Sainz le ha pasado a la señora Margarita a todos a todos a todos los que estamos aquí conectados y toda la gente que está en otros negocios las personas más exitosas a todos nos ha pasado que nos han rechazado pero que es lo que tenemos que hacer ponernos contentos porque aquí dice entre más rechazados seamos más la posibilidad de ser aceptados aumenta se imaginan un ejemplo el presidente de Estados Unidos no todo el mundo lo quiere no todo el mundo votó por él pero él que hizo cuando él estaba haciendo sus campañas él estaba vendiendo él estaba vendiendo su persona vendiendo su sueño lo que quería hacer los planes que quería hacer y muchas personas votaron por él pero muchas personas no hay personas que lo odian porque creen que él tiene guardaespaldas porque hay personas que hasta lo quieren matar entonces aquí entonces él es rechazado pero qué pasó él cuántas personas no votaron por él cuántas personas le dijeron cosas pero él siguió 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 y muchos presidentes lo han hecho muchos pero siguen 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 y logró su sueño su meta de llegar a ser el presidente de Estados Unidos entonces es lo mismo con nosotros no a todo el mundo le vamos a caer bien no todo el mundo nos va a creer no todo el mundo va a querer hacer el negocio con nosotros pero está bien hay que alegrarnos acuérdense entre más rechazados más exitosos y las personas correctas van a llegar pero esto es de seguir sembrando 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 y vamos a cosechar va a llegar el día en que esas personas las personas correctas acuérdense que sólo estamos buscando dos personas dos personas que quieran correr con nosotros las millas extras pagar el precio este hacerlo todos los sacrificios que se tengan que hacer desvelarse prepararse este esos acuérdense que estamos buscando esas personas porque no todas las personas quieren hacer lo mismo no todas las personas quieren este llegar tarde a su casa no todas las personas quieren este hacer un sacrificio entonces acuérdense que nosotros estamos buscando esas personas nos podemos llenar de mucha gente pero si si no quieren hacer el negocio si no quieren correr con nosotras es mejor si te dicen que no ok pero alégrate vienen las personas correctas si este y vienen las personas correctas entonces eso es lo que les quería compartir hoy este no es mucho pero pienso que es algo este súper importante que tenemos que desarrollar entonces tenemos que aprender esas habilidades de ser vendedores verdad vendedores de sueños vendedores de una oportunidad vendedores de un cambio de vida acuérdense que nosotros somos personas y estamos en una compañía donde estamos cambiando vida donde tenemos un producto que está cambiando vidas y todos ya lo sabemos porque ya nos cambió nuestra vida el producto ya nos cambió nuestra vida entonces sabemos que nosotros se lo podemos compartir a otras personas y este pues eso es todo lo que les voy a hablar hoy verdad yo sé que todos ya tenemos que en nuestras citas tenemos que salir y este hay que respetar el tiempo y lo único que les quiero compartir es de que ya saben verdad el evento nuestro próximo evento va a ser en enero 10 ya están los autobuses listos ya compartieron este el precio del boleto del autobús está en 70 dólares y el ticket de la entrada son 30 dólares ya los líderes este están encargados de 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 apuntar de reservar sus asientos llamen porque este tenemos cupo limitado y también si es necesario pues podemos agarrar más autobuses entonces tenemos que saber con tiempo que den su anticipo de de que paguen su asiento en el autobús verdad porque si si no pues van a haber personas que se van a quedar porque porque no va a haber lugares así que esto está que 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 está en fuego y mucha gente quiere ir a esos eventos entonces tenemos que reservar nuestro asiento en el autobús llámenles a los y son precios cómodos 70 dólares es la ida y vuelta por 70 dólares en otros viajes cobran te podrán cobrar 70 80 dólares de ida y de regreso también aquí son 70 dólares y vuelta incluidos no se va a pagar hotel porque aquí de los ángeles va a salir un autobús en la noche se va a llegar temprano allá y terminando el evento se van se va a regresar ese ese autobús así que no se va a tener que pagar en hotel y este aquí en el área de los ángeles tenemos de encargado al señor Pablo Arteaga y la señora Diana que ya están este anotando y recibiendo sus anticipos de la de su asiento en el autobús este aquí su servidora Marcela Leal pues este tengo estoy encargada de los tickets los que quieran llámenme pregunten este para que ya los compren con tiempo acuérdense que tenemos que llegar ya listos este porque a veces pues tanta gente que va a estar ahí en la entrada y pues se hace un caos ahí si se está comprando el boleto a última hora si se está pagando entonces pues somos personas de negocios ¿verdad? tenemos que ir preparados ya con con todo listo no dejemos todo para la última hora este y también pues ya se avecina el siguiente evento ¿verdad? de Las Vegas pero ahorita nuestro enfoque tenemos que estar listos preparados y llevar a la mayor cantidad de personas yo siempre les comparto que aunque pensemos que como damos lata con los eventos pero acuérdense que nuestro negocio crece de evento a evento el que más invitados lleva más gana así que todos encárguense de llevar invitados se imaginan que aunque sea una persona por cada miembro de la compañía por cada persona que vamos a estar ahí si imaginan esa explosión que va a haber en ese lugar hay sorpresas muy bonitas este cosas diferentes ustedes saben que nuestros eventos cada vez son mejor y mejor así que tenemos que este prepararnos y estar ahí yo sé que viene navidad que vienen los regalos pero si queremos cambiar nuestra vida y el nombre de nuestro evento como se llama año nuevo vida nueva content de nosotros de nuestro empeño de nuestro compromiso de estar ahí depende como será el siguiente año en nuestra vida queremos triunfar queremos cambiar nuestra vida tenemos que estar ahí y llevar a la mayor cantidad de personas a ese lugar este pues con eso los dejo hay que prepararnos que se tengan un excelente fin de semana que sepan que tengan una feliz navidad y nos estamos viendo en el siguiente evento quiero conocer tengo muchas ganas de conocer a la gente nueva que se está uniendo a la familia porque cada vez escucho nombres diferentes entonces yo quiero estar en ese evento para conocerlos a todos este que conozcan a nuestros líderes que nos conozcamos todos que nos demos un fuerte abrazo y que que nos decimos ese año nuevo que sea súper súper diferente así que los dejo con eso voy a abrir un poquito la línea para saber si me estaban escuchando y los quiero mucho se despide de ustedes Marcela leal y vámonos a darle con todo a invitar a invitar a compartir vámonos como dice el señor guillermo saiz vámonos a esprayar a todo el que se nos ponga enfrente vámonos a la calle y hay que esprayar a todo el que pase enfrente de ti dale un esprayazo así que me despido de ustedes que tengan un excelente fin de semana gracias